Ahí está viejón, sonando en la que buena el viejón, como debe ser, sonando aquí, en la cabina de la que buena viejo Tef, empezamos con el argüente viejo, hay agua, ganas me dan de subirle y me las voy a quitar, súbale. Raza, los invitamos a que apoyen la música de los chavos de La Diferencia Norteño Banda, y que bueno, pues estará ya tocándose en diferentes plataformas del estado de Chihuahua y también la Unión Americana, por lo pronto, aquí estamos escuchando un cachito de su material, miren, a ver, se sumimos. Es Mejor Así Aquí suena la que buena la cadena internacional Ahí está viejón, sonando en la que buena el viejón, como debe ser, sonando aquí, en la cabina de la que buena viejo Tef, empezamos con el argüente viejo, hay agua, ganas me dan de subirle y me las voy a quitar. Súbale. Raza, los invitamos a que apoyen la música de los chavos de La Diferencia Norteño Banda, y que bueno, pues estará ya tocándose en diferentes plataformas del estado de Chihuahua y también la Unión Americana, por lo pronto, aquí estamos escuchando un cachito de su material, miren, a ver, se sumimos. Es Mejor Así Aquí suena la que buena la cadena internacional Qué buena ¡Gracias!